El llamado para reformar y quitar fondos a la policía ya es a nivel nacional. Numerosas ciudades contemplan recortes y modificar la forma en la que operan los servicios de seguridad en todo el país. Esta noche está con nosotros el sheriff del Condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, para hablar sobre esto. Alguacil, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches a usted. Alguacil, ¿qué le parece esto? ¿Cambiar por completo la forma en que trabaja la policía, en su caso el departamento del sheriff? No es razonable quitar a todos los agentes, los alguaciles, los policías de las calles, porque ellos son la gente que responde a las llamadas de 9-11. Los asesinatos, los escuestros, las violaciones, los asaltos a mano armada, todas esas cosas siguen. Ahora, el argumento es quizá reducir los fondos y utilizar ese dinero en otros programas sociales que quizá pueden ayudar para prevenir algunos crímenes. ¿Qué opina de eso? No, no. El de reducir fondos es quitar a los agentes de las calles, quitar a los investigadores. Y todo eso va a causar más crímenes, porque ¿quién entonces va a arrestar a los sospechosos? ¿Quién va a investigar todos esos casos complicados? No va a haber nadie que hacerlo. Alguacil, pero es indiscutible que mucha gente no está contenta con la forma en que se están usando esos recursos en muchos departamentos de la policía. Algo tendrá que cambiar, ¿cierto? ¿Qué puede cambiar? Todas las reformas de hoy en día, las ocho reformas que el movimiento de Black Lives Matter quiere imponer a toda la nación, esas reformas ya están en pie en nuestro departamento. Y es un ejemplo para los otros departamentos a través de la nación. Nosotros con la policía comunitaria estamos reclutando a los jóvenes de nuestra comunidad para ser los alguaciles que sirven a nuestra propia comunidad. No son gente de afuera, somos nosotros mismos que somos la policía y el pueblo. Alguacil, Alex Villanueva, le agradezco mucho el tiempo. Gracias por platicar con nosotros. A la orden. Gracias por ver el video.